Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Camilo Fútbol Pinotinto. Jefferson Soteldo sigue dando de qué hablar de muchas maneras en la Universidad de Chile. Este fin de semana no sería la excepción cuando su equipo se enfrentaría a la Universidad Católica en el Clásico Universitario de Chile. El criollo sería la gran figura de este partido rematando cuatro veces al arco y anotando un gol. El cuarto en la presente campaña para el Manzanita con el que el equipo romántico ganaría el compromiso 2 a 0 y así colocarse de terceros a cuatro puntos del líder en la Liga Escotiabank de Chile. Wilker Fariñe jugó todo el partido en el empate de Millonarios 1 a 1 contra el Club Deportes Tolima donde Luis Cariaco González disputó 76 minutos y Yohandrio. Orozco jugó 66 minutos en el partido correspondiente por la Liga Águila de Colombia. Este era un duelo crucial para las aspiraciones del equipo del arquero criollo que se complicaron luego de este empate. El cuadro azul afrontará las últimas dos jornadas con la necesidad de ganar y depender de otros resultados que puedan favorecerle y así poder avanzar entre los ocho primeros de la Liga. Por el otro lado el Tolima es primero y no se preocupa. Reiner Castro fue titular, jugó todo el partido y marcó un gol en la derrota del Santiago Wanderers 2 a 1 ante el Cobreloa en la primera B de Chile. Salomón Rondón entró de recambio y jugó 21 minutos en el empate a cero entre su Newcastle United y el Southampton en la Premier League de Inglaterra. El criollo vuelve tras casi un mes sin jugar por lesión. Jan Hurtado fue suplente e ingresó al minuto 90 en la victoria de su gimnasia de la plata 2 a 1 sobre el Boca Juniors en la Superliga de Argentina. Corrió, tuvo el balón, le hicieron falta y estuvo cerca de hacer gol tan solo en 4 minutos que estuvo en la cancha. Tomás Rincón fue titular, jugó todo el partido y recibió una tarjeta amarilla en el empate a 1 entre su Torino Football Club y la Fiorentina en la Serie A de Italia. Su equipo ocupa la casilla número 9 después de 10 partidos disputados. Por cierto, esto fue algo que se me olvidó comentar en el vídeo anterior, nuestra vino tinto ascendió 3 puestos en el ranking de FIFA del mes de octubre. Ahora igualó su mejor posición histórica en dicha clasificación, el peldaño número 29 que también logró en agosto del 2014. Un saludo para César González y para Eric. Recuerda que si quieres un saludo solo pídemelo aquí debajo en la caja de comentarios. Debajo en la descripción del vídeo les dejaré mi Facebook y mi Twitter para que vayan y me sigan. Y sobre todo un saludo para todos los seguidores del fútbol vino tinto. ¡Suscríbete al canal!